Ok, amigo Mario, Italia 1, Giulio Stango Keller, 1, Golf, Charlie, November. Pues sí, pues sí, yo trabajo también los 2 metros y el UHF, no hay 1200, no tengo, jejeje. Pero hago concursos todos los años en estas bandas y todavía no habré o las polarias, suertemente, ahí, eh. Nosotros tenemos aquí muy cerca los ingleses y franceses y bueno, hacemos ahí de vez en cuando, pero aún este año no hubo buenas esporádicas. Esperemos ahora en la primavera a llegar al verano que se abra un poco y podamos hacer algo. Todos los años en los concursos siempre hago algún italiano por ahí en 2 metros, hombre. A ver este año si también se presta a abrir también la esporádica. Muy bien, amigo Mario, encantado, gracias por el contacto. Italia 1, Giulio Stango Keller, 1, Golf, Charlie, November. QFN, A1, en 3, amigos, abajo. Volviendo. Sí, con tus bonitas, en 3 metros, no es fácil, porque estamos bastante, pero, claro, la esporádica. Es fácil, así, de la subunia, o sea, así. No, vamos a ver, eh, lo hemos hecho con, tengo, lo que hace. No, 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 parece que no anda. Parecés con local, donde ha funcionado o los puenteosos, la eterna de los 5, de los últimos 5 años. y todos, pero antes nada, lo he activo aquí por la radio desde, por acuerdo, desde la ojeta, si, cuando me gusta, todos jóvenes, todos, 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 y ya lo he ido al agua, esencialmente, en dos metros, seis metros, y, en línea, no me gusta más la frecuencia, como 160 y 80 metros, especialmente en 180 metros, donde ahí se me gustan menos, desde el país individual, porque aquí se marcha con un huido eventualmente por la baja frecuencia, pero es una montaña donde tenemos la fecha y la habitación, por ver, no sé, como decir, no hay una capa o algo así, entonces no hay ruido, y entonces, esto es el caneto, y esta metro está perfecta, para hacerse... Gracias por la llamada, espero escucharte, 1100 metros, ¿qué reconoce? Buenas tardes, ¿cuál paguna se ha hecho? Ok, Italia 1, JTQ, 119, Muy bien Mario, pues nada, mi nombre es Pedro, no, no tenemos contacto, porque te he mirado, y no había contacto aquí, llevo años, años de haciendo contacto aquí, bueno, otros indicativos, que tuve anteriores, no he mirado, pero en este que tengo ahora, desde hace años, pues, no te recibí por aquí, y por eso te he llamado por ahí, amigo Mario, aquí, pues eso, trabajamos 2, 4 y 6, en competiciones, y 70 centímetros, bueno, pues nos encontraremos por ahí hombre, muchísimas gracias por el QSO, 73, 7-3, buenos de X amigo, a cuidarse, Italia 1, JTQ, que des, 1, Volkswagen Wender, 7-3, bye bye. Puede ser Pedro, sí, muy bien, estoy buscándote, para ver, las fotos, chao, y gracias por el vuelto, y hasta pronto. 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73,